En Jalisco se está extendiendo un esquema de opresión, tiene que ver con, por ejemplo, policías que se dedican a realizar actividades ilícitas en comandos protegidos por la propia seguridad pública estatal. Hemos encontrado la represión y el engaño en Temacapulín, el poco avance que ha habido en la playa de Tenacatita, donde sigue cerrada a pesar de que inicia el periodo vacacional y los conflictos permanentes con los ayuntamientos priistas. Entonces esta es una situación de deterioro, una situación donde urge que se ponga orden, el gobernador insiste en utilizar recursos públicos, su plataforma como gobernador en un esquema de tantas necesidades y tantos problemas para ostentarse como precandidato a la presidencia por parte de Acción Nacional, una aspiración en la situación de él y de cómo ha dejado el Estado francamente ridícula. Además no le importa sobre quién pase, ¿no? Bueno, él está dispuesto a pisotear a quien sea. Hemos visto recurrentemente campañas poco escrupulosas que han dado por resultado este esquema de descomposición social y política que vive Jalisco. ¿Ustedes qué es lo que han hecho al respecto? Sé que han trabajado, que han protestado, que han estado buscando una solución para reencauzar incluso algunas decisiones. Bueno, los priistas hemos ofrecido la divisa principal que es el diálogo, el respeto, el ejercicio democrático de la función pública, de la representación popular, pero no hemos encontrado la misma reciprocidad. Muy bien, gracias. Gracias.